Día de la Raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el 1492. El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles. Además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano, aunque el nombre Día de la Raza es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro, donde se le conoce como el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, también Día de Cristóbal Colón, Día del Encuentro de Dos Mundos, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, entre otros. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Diógenes González, nació en Sánchez, Samaná, un 10 de julio. Trabajó en la Sociedad Industrial Dominicana La Manicera. Fue encargado de proyectos del área de la construcción de la zona franca de Jainamosa y la pista de San Isidro. Es dirigente político del PLD, dirigente comunitario, presidente de la Junta de Vecinos de Vistahermosa por seis años consecutivos. Hoy día dirige el Movimiento Decisión Nacional Magisterial. Fue electo por decreto en el 2018 como gobernador del Faro a Colombia. ¡Hola! ¡Saludos! Fabio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido. Me alegra mucho que estemos por aquí juntos, compartiendo un momentico. Así es, así es. ¿Cómo está la vida? Como uno dice siempre, empujándola. Hay que empujarla. Porque la vida es dura y hay que ayudarla de vez en cuando. Pero hay que ayudarla siempre, siempre. Sobre todo pedir la protección. Exacto. ¿Nosotros vamos hacia...? ¿Nosotros estamos ahora mismo, precisamente, en el entorno del Monumento Faro a Colombia. Don Diógenes González. Usted es el gobernador del Faro a Colombia. Y producto de que estamos ya próximo al 12 de octubre, Día de la Raza, y además de la celebración de un aniversario más de la construcción de este Faro a Colombia. Pues es preciso y necesario conversar sobre los orígenes del mismo, cuál fue la motivación, qué simboliza, y qué realmente nosotros queremos presentar y destacar en este Faro a Colombia. Sí, realmente, ahora, el día 12 de octubre, que es el sábado, nosotros vamos a celebrar el 527 aniversario del cumplimiento de América. Y para eso, en el Gran Monumento Faro a Colombia, nosotros vamos a hacer un acto, como todos los años, se vienen haciendo. Pero en este año va a haber una particularidad, porque vamos a tener un Faro a Colombia completamente remorzado, un Faro a Colombia que los mismos moradores dicen, este es el nuevo Faro a Colombia, y es por un trabajo que nosotros hemos ejecutado. Si nosotros nos vamos al Faro a Colombia y vemos, vamos a ver unas grandes experiencias, lo que era el Faro a Colombia antes y lo que es el Faro a Colombia ahora. En esa perspectiva, por eso es que los moradores del Faro a Colombia le dicen, el nuevo Faro a Colombia, nosotros hemos creado en este mismo Faro a Colombia un comité gestor que está velando para que este Faro a Colombia se mantenga caro y como se encuentra. Se inauguró para el quinto centenario, que fue para el año 1992. En el año 1992, en el año 1992, puedo estar viendo, donde vino Juan Pablo II a hacer las primeras misas que se hizo. Tuvo la bendición. Sí, sí, la bendición, se hizo las primeras misas también aquí en este Gran Monumento Faro a Colombia. Y como usted puede observar, que ahí está precisamente el Papa Móvil, que ya lo estábamos haciendo la glorieta por una petición de la Iglesia Católica, que tenía más de 18 años, pidiendo que el Papa no fuera, no se siguiera destruyendo. Gracias a Dios, gracias a Dios, que ya casi tenemos terminada la glorieta, a donde está el Papa Móvil. Que fue utilizado por el Papa Juan Pablo II, cuando vino en ese periodo, a hacer lo que era la fase de la inauguración. Así mismo. La fase simboliza lo que es el descubrimiento de América. Y el cristianismo. Y el cristianismo también como símbolo y como ideología religiosa de nosotros los dominicanos. Exacto. Bueno, hay que ver que es una cruz, es una cruz elevada, lo que es en sí el faro. Sí, porque en el faro participaron 448 arquitectos y todos los arquitectos tuvieron ese símbolo por donde quiera que Cristóbal Colón iba. Lo primero que dejaba era una cruz. Entonces, los arquitectos sabiamente, ellos hicieron toda la vaqueta en cruz. Entonces, este arquitecto, el que ganó el concurso, hizo este gran monumento para Juan Colón, precisamente en una cruz. Y esas luces que se reflejan de noche, que ahora en el cielo, allá, lo que se nota en la nube, es una cruz. Esa cruz es algo extravagante. Fíjate que la gente pensaba, o la gente decía, pero es Jesucristo que se ve en el cielo. Lamentablemente, eso no está funcionando, pero ya en mi gobernación estamos haciendo gestiones. Y hemos conversado con el embajador de China, hemos conversado con varios representantes de Rusia. Y hasta ahora, nosotros tenemos la fe de que la luce, el gobierno de China, no la va a instalar. Porque ya hemos tenido buenos contactos con el embajador. El embajador me expresó en su casa. Que China no estaba en disposición ahora mismo de hacer esas inversiones tan fuertes. Pero que se iban a reunir con varios empresarios chinos para entonces ver si se podía hacer, volver de nuevo a ver el sistema LES de nuestro paro Colón. Cambiar de candescente a Sistema LES, y eso está en el paquete, y el señor Presidente de la República también me expresó, amigo, que hiciéramos todos los contactos para ver lo más rápido posible que nosotros podemos darle esa gran satisfacción al mundo de ver esa luce de nuestro monumento para el alto mundo. Bueno, nosotros realmente siempre hemos reconocido este gran faro como un símbolo a la divinidad, o sea, un símbolo a nuestra iglesia, al cristianismo. Pero también hemos reconocido que es un aporte cultural a la sociedad. Y debemos motivar a que los jóvenes participen visitando este faro, participen buscando conocimiento, pudiendo tener la oportunidad de cerca, de aprender nuestros orígenes. Esos inicios de nuestra América, porque somos el primer país de América, y estos símbolos son los que nos representan, y lo que nosotros queremos destacar para que realmente sea un patrimonio, no solamente para el cultural nuestro, sino un patrimonio de la humanidad. Y es lo que nosotros queremos destacar para que realmente sea un patrimonio, no solamente para que realmente sea un patrimonio, no solamente para que realmente sea un patrimonio de la humanidad. y del mundo, porque el faro colombiano es un patrimonio de la República Dominicana. El faro colombiano simboliza 41 países de Latinoamérica. Y qué orgullo es, debemos de sentir, todos los latinos, todos los dominicanos, que en nuestro territorio hay que estar, ese gran monumento, el faro colombiano. Y hay cosas en la vida que el ser humano se pierde de nutrirse de tantas cosas importantes que existen en este gran monumento para un colón. Ahí nosotros no podemos ver cosas que solamente en ninguna parte del mundo se van a ver, que no sea dentro de este colón. ¿Cuáles son los países que tenemos apoyándonos a lo interno de cada cubículo? Bueno, ahí tenemos, para poder dar algo muy práctico, a nosotros solamente no hacía falta, es China. Y ya China tiene ahí 14 cúbicos de exhibiciones, a donde precisamente, para uno ver la ciudad prohibida, tendría que ir al imperial China. Sin embargo, aquí en nuestro barco Colón, nosotros podemos ver la ciudad prohibida de China, que es una de las cosas más monstruosas que puede tener China. En esa sala de exhibición de China, nosotros también podemos captar que en esa sala está el puente, el puente más largo del mundo, de 55 kilómetros. Donde se pierde en el mar la visibilidad, pero también tenemos unas copas y un porcelanato que es del imperio, del palacio presidencial de China. Y eso nos lo prestaron a nosotros, no por un tiempo muy largo. Y qué bueno que la humanidad y el mundo vengan a conocer y ver qué es lo que hay en China. En China hay muchísimas cosas y eso son visibles en nuestro barco Colón. Es lo mismo que en la Unión Europea, tiene las exhibiciones de todos los aportes que ha hecho Europa para la República Dominicana. Ahí nosotros podemos irnos parpando uno por uno por uno. Podemos destacar que vemos un faro Colón ya a su entorno mucho más cuidado. Vemos que se está deshiervando, que están tratando la limpieza en sentido general, que anteriormente se notaba un tanto abandonado. Bueno, el faro Colón, cuando yo entré, aquí habían al punto hasta de 22 pies de altura. Ya eso quedó en el pasado. Ustedes nosotros podemos observar que toda esa maleza que existía aquí en el faro, ya eso es cosa del pasado. Porque tenemos aquí varias gentes explorando, no solamente en el día de hoy, porque vamos a celebrar el 526 aniversario de descubrimiento. No, es que el faro Colón se mantiene permanente, limpio e higienizado y al mismo tiempo con una buena seguridad solo en el entorno. Como tú puedes ver, en este entorno aquí no había una lámpara que prendía. Aquí prenden 156 lámparas de una que nos hicimos gestiones y esa lámpara la sede vino de valor y instaló toda su lámpara. Nosotros tenemos en ese faro Colón, de ese carro que tú debes ahí, donaciones de tres vehículos de esos para la limpieza de nuestro faro Colón. Y al mismo tiempo, nosotros se hizo el reembolsamiento del primer nivel del faro Colón, donde se cambiaron todos los pisos. Y no tanto del cambio de todos los pisos, pavimentamos todo el parqueo del faro Colón y el perímetro. Que eso era la cosa que nadie pensaba que eso se iba a lograr. Y lo hemos logrado nosotros en mi organización. Nosotros hemos logrado cámaras de vigilancia en mi organización, que las tenemos en todos los sitios. Todo lo que pasa por aquí está grabado. Y al mismo tiempo también, nosotros tenemos, hemos logrado, hemos logrado una de las cosas más importantes, un buen aumento salarial para los empleados. Un empleado aquí, en el faro Colón, con 22 años, ganando 5,173 pesos. Hoy en día, ese empleado está ganando 21,173 pesos. Gracias al señor Ministro de Cultura, el señor Eduardo Serma, que se ha preocupado también en velar de que los trabajadores, pues, tengan un salario digno. Y eso ha sido en mi gobernación. Aquí vamos a entrar a la entrada principal, que esto aquí era un pentágono. Ya podemos ver de cómo se está viendo nuestro faro Colón. Todo pavimentado, señalizado. Nada de esto aquí existía, porque eso estaba todo por ahí abandonado. Corrimos, los reparamos. Y mira hoy cómo tenemos nuestro faro Colón. Bueno, eso es importante, fortalecer la imagen de los centros culturales, porque también eso le va dando respeto a la historia. Y la misma gente, pues, lo preserva. Lamentablemente, cuando las cosas se abandonan, pues, se les pierde el respeto y nadie los cuida. Si en ese sentido nosotros somos de los abanderados, a que se haga y se mantenga siempre ese cuidado, porque cuando la gente viene también quiere ver cosas bonitas, que eso es lo interesante. Lo podemos ver, por eso es que la gente dice el nuevo faro Colón, porque es que nosotros hemos cambiado la indemnización de nuestro faro Colón. Y eso es por todo, por todo lo lado. Mire, ¿cuántos niveles tiene este faro? ¿Tres niveles? Tiene cuatro niveles. Pero de... Para sala de exhibición son tres niveles. Son tres niveles de exhibición. Y tienen entonces el nivel de arriba, que es el cuarto nivel, donde están varios equipos de las luces. Y ahí, en el tercer nivel, ahí está el subacuático, único en el mundo. Que estoy haciendo conversaciones con el señor ministro, para ver lo más rápido que nosotros podemos abrir ese subacuático, para que el mundo venga a abrir cosas únicas del mundo. Como también podemos nosotros observar, que ya casi casi el segundo nivel, que estaba cerrado por más de 18 años, lo vamos a abrir para darle más, más, más escogida para que el que venga al faro no solamente comience a ver las exhibiciones del primer nivel. No, que cogen el primer nivel, el segundo nivel, y si podemos abrir el subacuático, el tercer nivel, eso sería algo bastante satisfactorio, porque el que venga al faro Colón, se va a encontrar con un subacuático que es único en el mundo, pero al mismo tiempo podemos observar, que este es único monumento construido en cruz. Único monumento del mundo también con ese tipo de luces. y único monumento también, con una altura y con un hecho en más de 12.700 metros de tierra, en este gran monumento faro a Colón. Bueno, vamos, vamos a desmontarnos para subir a las instalaciones y ver las exhibiciones que nos tiene este faro a Colón. Así que nosotros... Va a quedar encantado cuando usted vea. Bueno, por allá, por aquí usted puede comenzar a ver, esto aquí era un solo hoyo, esto aquí está todo pavimentado. Allí tenemos la gorrieta del Papa Moble que estamos construyendo, que está en un 80% determinado. Al regreso... No había acceso de cómo la gente podía venir por aquí y subir al Fuego de Colón. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? El Faro a Colón Es un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo. Es un monumento en forma de cruz, recordando la cristianización de las Américas, que mide aproximadamente 800 metros de largo por 36,5 metros de alto. Cuando el faro está encendido, proyecta una luz en forma de cruz hacia el cielo nocturno. Dicha luz puede verse aproximadamente 64 kilómetros de distancia. Dentro del faro hay exhibiciones de diferentes países del mundo. También posee salas para exhibiciones temporales y salas de conferencias. La construcción comenzó en el 1948. Después de ese año, la situación política del país impidió la reanudación de los trabajos de construcción del faro. Finalmente, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se reanudó en el 1986 la construcción del faro, bajo la supervisión del arquitecto dominicano Teófilo Carbonell, y culminando la construcción del monumento en el 1992. A tiempo para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, el faro fue inaugurado el 6 de octubre del 1992. Anteriormente, en esta parte aquí, lo que había era grava. Todo esto aquí era grava. Cuando llovía, no había forma de que un carro podía entrar suave. Ya nosotros hemos conseguido pavimentar todo el perímetro de este gran monumento para Colón. Eso me conllevó a mí tener que hasta la arquitecta del ministerio, ella decía que eso no se podía adebrar porque eso era parte del diseño. Más sin embargo, nosotros podemos apreciar las bellezas que tenemos y algo que el faro Colón no necesitaba. Hoy en día, esto es una de las cosas de más atracción que la gente ve, la higienización del faro Colón. Todas esas malezas ya están en el pasado. Esto, aquí lo que había era una, tres piedras puestas ahí. No había acceso de cómo la gente podía venir por aquí y subir al faro Colón. Nosotros hicimos tres rampas. Esta aquí, tenemos unas que tenemos allá de este lado. Y tenemos unas rampas también para las gentes especiales porque cuando se fabricó este monumento no se pensó que en el mundo existía gente especiales. Sí, esa era una debilidad que nosotros teníamos en nuestro urbanismo y era que no se consideraba las facilidades para las personas con discapacidad. Pero hoy en día ya hay mucho más conciencia. Conciencia ciudadana y conciencia en el sentido también de las autoridades para reconocer que ellos también necesitan la manera de llegar. Sí, realmente eso es así. Pero el señor ministro Eduardo Serma, ya nosotros también hemos hablado y se están haciendo los análisis para ver en qué lugar de esto se hacen los ascensores para que las gentes especiales puedan venir y ver nuestro faro Colón. Y uno de los sitios es este aquí, que hay posibilidades que sea este el sitio. ¿Por qué este sitio? Porque el sitio más factible para que las gentes especiales lleguen, van a correr la rampita de aquí y van a subir en el ascensor Vita Aérea en ese entorno de ahí, completo hacia arriba. Ok. Este es el mejor lugar que nosotros hemos encontrado para darle las facilidades. Y que mantiene sin ningún problema la arquitectura. Exacto, pues todo sería en cristal. Este parque aquí ha aumentado el flujo de los turistas. ¿Qué promedio de turistas visitan el faro? Esto tiene variaciones. Sí, depende de la fecha. Por ejemplo, estamos en temporadas altas. Nosotros podemos contar que el faro Colón lo visita a veces hasta 3.000. A veces 3.000 personas en un día. Pueden llegar, ¿por qué? Porque cuando es temporada alta, eso es guagua entre guagua y cada guagua trae 40, 50 turitas. Más el flujo, el flujo de los dominicanos que estamos cogiendo cultura y estamos viviendo al faro Colón. El grupo de estudiantes que le estamos dando las facilidades para que ellos vengan a ver este gran monumento, eso es algo enorme. Yo tengo en mi escritorio solicitudes de varias recuelas que me han pedido traer los alumnos y eso gratuitamente. Bueno, interesante porque ahí es que tenemos que ir empezando a germinar esa cultura de que ellos se vayan motivando y vayan aprendiendo y se vayan identificando con estos, con lo que son nuestros centros culturales. Nosotros aquí no le cobramos un centavo ningún estudiante. Los colegios que nos mandan una comunicación anticipada, nosotros hacemos un análisis y el 90% es vulnerable. Eso es algo colegio, para la escuela pública aquí nos paga un centavo. Si no falla, mire, aquí nosotros vamos a entrar al área del mazoleo, es una de las áreas de más importancia que tiene este gran monumento. Desde aquí esto es una de las más atracciones, es donde todo el turista que viene aquí a la República Dominicana pues se encuentra con esta gran impresión, este que era el mazoleo. Ahí mismo están los retos de Cristóbal Colón, que ahora el 12 de octubre nosotros lo vamos a abrir hacia el público. Eso va a estar abierto hacia el público desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto viene de la iglesia católica y lo abre. Ok, la iglesia tiene el control del mazoleo. ¿Dónde están los restos de...? Tiene el control donde están los restos de Cristóbal Colón. Bueno, mi amigo hermano, yo aquí le voy a dejar con unas personas que le va a enseñar todas las salas de exhibiciones, unas personas de las que son de las guías turísticas aquí en este gran monumento de Faro a Colón. Es Amalia. De mi parte yo lo que le tengo que dar las gracias a don Diógenes por habernos acompañado y hacer este recorrido indicándonos que todos tienen que visitar el Faro a Colón. Señores, es una oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo de atención y de reconocimiento a nuestro país de este gran aporte. Así que muchas gracias, don Diógenes. Muchas gracias mía. Aquí siempre usted será bienvenido y el mundo entero que venga este gran monumento para Faro a Colón. Y el 12 de octubre lo estamos invitando para el acto que nosotros vamos a hacer aquí y que va a ser en esa parte de ahí mismo. Bueno, señores, vamos. Bueno. Al regreso, está hecho de mármol de Carrara Italiano y bronce, consta de 280 piezas. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Bueno, Amalia, ¿y hacia dónde vamos nosotros? A la Capilla Santa María de la Rávida. Bueno, pues vamos. La Capilla Santa María, ¿qué nos va indicando, qué nos representa? Bueno, esa es una réplica de la que está en Huelve España. Fue donde Cristóbal Colón tomó su comunión para salir a su primer viaje. Y esta es una réplica de la que se encuentra en Huelve España. Vamos a entrar por este lado. Vamos a empezar. A la Capilla Santa María de la Rávida. Es una réplica de la que se encuentra en Huelve España, donde Cristóbal Colón tomó su comunión para realizar su primer viaje. Aquí todos los domingos, a las 11 y 30 de la mañana, pues se oficia misas abierta al público. Si ustedes desean venir, pues serán unos recibidos. ¿11 y 30 de la mañana? 11 y 30 de la mañana, todos los domingos. ¿Vienen los comunitarios de la zona? Sí. ¿Y personas interesadas? Ciertamente, vienen comunitarios, vienen turistas que se interesan, que son muy católicos y vienen a acompañarnos ese día. Ok. Porque recordamos y reafirmamos que este es un templo católico. Claro. Esto es un símbolo de la iglesia católica, por eso representa, es una cruz, la representación del faro Colón. Sí, el monumento faro Colón tiene forma de cruz, porque realmente es lo que representa la fe cristiana. Colón siempre dejaba cruces en todos los caminos, el símbolo de ese. Qué bueno. Bueno, pues vamos hacia dónde ahora? Ahora vamos a la sala de las vírgenes. En una época donde el mundo ha cambiado. Relativamente, todo está ahora diferente, pero como quiera armonizamos la historia y somos nosotros, somos especiales. La sala de las vírgenes, ¿cuáles son estas vírgenes? 21 vírgenes, que representan 21 países. Todas ellas fueron pintadas por una dominicana llamada Ada Balcácer, y representan la Madre de Jesús. Acá en el centro está nuestra protectora, la Antagracia, que se encuentra en la Basílica de Higüey. Y siguiendo por este lado, en el centro de allá, está Guadalupe de México. Lado derecho, está Luján de Argentina. Siguiendo por este lado, Coromoto, Venezuela. Entre otras más. La señora del Coromoto. De Venezuela. De Venezuela. Yo me imagino que esa señora en estos tiempos ha tenido mucha gente orándole y pidiéndole por ellos. Bueno, algo que yo siempre he tenido la convicción de que si uno quiere que las cosas le vayan bien, hay que invocar a todas las cosas buenas, y en especial a nuestro Dios. Sí, sí. Hay que mantener la fe. Hay que tener la fe en el momento de uno dirigirse, de uno pedir las cosas. Claro, hay gente que quizás piensa que se hacen inmediatas, pero también hay que entender que otros están solicitando ayuda. Y el único que decide quién va primero, al final, es Dios. Pero lo importante es que nos conteste siempre nuestras oraciones. Ah, eso sí. Eso téngalo por seguro. Y de aquí, del Salón de las Víngeles. Vamos al más o menos. Cristóbal Colón nació en Genova el 31 de octubre del 1451 y murió el 20 de mayo del 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América el 12 de octubre del 1492, al llegar a la isla de las Bahamas. Efectuó cuatro viajes a las Indias. Y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor de un nuevo continente, por eso llamado el Nuevo Mundo. Para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, así como la conquista y colonización por varias de sus potencias del continente americano. Realmente acá en el Mausoleo vamos a ver los restos de Colón. Aquí es que se albergan sus restos. Los días 12 de octubre de cada año pues se abre la urna y se muestra al público los restos de Cristóbal Colón. Antes de estar acá en el Faro Colón, el Mausoleo se encontraba en la Catedral de Santo Domingo hasta el año 1990, que se trasladó acá pieza por pieza para la inauguración de este gran monumento que fue en el 1992. Está hecho de mármol de Carrara, Italiano y bronce, consta de 280 piezas. Malia, con respecto a los restos de Colón, se nos hablan, pero recuerde que no se encontraban en una época. Nosotros tenemos la certificación de que ahí están. Sí, ciertamente. Colón murió en España 20 de mayo de 1506. Su nuera María de Toledo en el 1544 pues trasladó sus restos a esta isla porque su testamento le pidió que fuera enterrado acá. Muchas personas tienen confusión de que si están aquí, que si están allá. Aquí hubo una invasión hace muchos años y borraron el nombre del sarcófago donde estaba enterrado Colón para evitar que se lo llevaran de la isla. Pasaron unos años y se llevaron los restos de Colón a Cuba. Por eso en alguna ocasión pues van a ver que dicen que Cuba tiene restos de Colón. Luego se hizo una excavación en la Catedral de Santo Domingo porque hubo una reconstrucción y en esa excavación fueron encontrados los restos del gran almirante y se dieron cuenta que nunca se movieron de la isla sino que permanecieron siempre acá. Bueno, ya sabemos entonces que Colón está aquí. Y ahora vamos... Vamos al gran cañón. Al gran cañón. Entonces, este es el gran cañón. El gran cañón. Esta parte de acá representa el presente y la parte final, el futuro incierto que no se sabe que nos depara. Ay, ay, ay. ¿Y hacia dónde vamos aquí ahora? Ahora vamos a la sala del descubrimiento donde vamos a observar las tres réplicas de las embarcaciones usadas por Colón y algunos rostros que representan diferentes... Es decir, el gran almirante porque muchas personas lo pintaban dependiendo la historia que le contaban acerca de su vida. Le llamaban el almirante de los 100 rostros. Bueno, aquí estamos entrando entonces... A la sala del descubrimiento. Bueno. Pueden observar acá... Todos estos son rostros de Colón. A él le llamaban almirante de los 100 rostros porque ciertamente nadie lo pintó mirándolo de frente sino por información que le iban suministrando y por eso son diferentes. Luego de este lado vamos a ver una réplica de la embarcación Santa María que era la más grande de las tres. Y esta fue la que naufragó en el primer viaje de Colón y con los restos de ella pues se construyó el fuerte de la Navidad que fue el primer fuerte español que convocó a nuestra isla. La verdad, la historia... Nosotros tuvimos la oportunidad de leerla en nuestra niñez, en nuestra formación educativa, pero tener que palparla y sentirla es algo ya diferente. Se aprende más visitando los lugares que leyendo. Eso no se olvida jamás. Eso no se olvida. Vamos ahora a ver las otras dos embarcaciones. Aquí están las otras embarcaciones. Claro, esta es la pinta y la más pequeñita de las tres la que vemos allá que es la niña. Bueno, y este... El ancla que está acá fue la misma usada por el gran almirante don Cristóbal Colón, la original. Está un poquito más delgada porque el agua salada, pues, corrió el material. Por eso es la original de ese entonces. Bueno, quiero confesar y a conversar contigo, Amelia, que hay una situación que se está preparando en estos momentos en nuestro país que es en la zona de Luperón, realmente, donde llegó Cristóbal Colón, se está preparando un gran monumento. O sea, nosotros pronto vamos a tener ya un escenario que va a ser un complemento de lo que es el faro Colón y que nos va a ayudar en la representación de lo que fue el significado de Cristóbal Colón para el descubrimiento de América. Claro que sí. También ampliamos más nuestros conocimientos y se torna interesante esa propuesta. Además, también, mire, acá, en esta sala, hay algo importante que debes saber. Todos estos cuadros representan primicias que fueron acá en nuestro país. La primera catedral, la primera misa que fue oficiada en Un Nuevo Mundo, fue el primer indígena que se bautizó en la fe cristiana, la primera universidad, las primeras monedas usadas en ese entonces. Nosotros somos primicias en muchas cosas. Por eso nuestro país es rico en historia y los dominicanos nos aman tanto, nuestros visitantes, cuando vienen acá. Porque muchas veces cuando se dice Colón entró por la Isabela, pero nadie sabe dónde queda la Isabela. La Isabela queda en Luperón, perteneciente a Puerto Plata. Y hay que visitarla. Hay que visitarla. Sí, es bueno que todos nosotros nos interesemos en conocer nuestra historia. Nuestros orígenes. Exactamente, porque los pueblos, lo que conforma nuestra historia, son nuestros antepasados y debemos pues de defender nuestro patrimonio cultural en todo momento y brindar lo mejor de nosotros a nuestros visitantes cuando vienen acá a la República Dominicana. Ser buenos embajadores. No, y aparte de eso, Amelia, es que hay una realidad. Uno visita cualquier país y se va a sus orígenes, a saber de su cultura. Y nosotros, que somos un país turístico, no solamente tenemos que presentar playas y sol, palmares y habitaciones de hoteles frías. También tenemos en el ambiente cultural todos estos elementos que son los que realmente nos podemos aportar y que nos podrían destacar para un turismo diferente, un turismo de ciudad. Claro que sí. Yo entiendo que hoteles y playas bellas usted puede encontrar en otros lugares, pero aquí hay mucha historia, nuestra zona colonial, las edificaciones, cada cosa que hay en nuestro país, además de nuestra playa, claro, que son impresionantes y bellas, pues también está la endocincrasia de los dominicanos, que somos personas que amamos a nuestros visitantes, a los, es decir, somos especiales. Por eso dicen que en República Dominicana cuando las personas vienen no se olvidan jamás y traen su familia para que conozcan todo lo que tenemos acá. Y el aspecto de involucrarnos, o sea, involucrar a ese turista con la cotidianidad de la ciudad para que también la ciudad reciba beneficios, además de que no se cansen. Claro. Porque un turista que viene ya una semana completa, ya realmente entre la playa y el sol, simplemente hay días que no va a poder seguir saliendo. Claro. Y un elemento también que se dice que República Dominicana lo tiene todo. ¿Vamos hacia dónde ahora? Ahora vamos a la Sala de España. Al regreso, los calendarios mayas eran cíclicos y se repetían cada 52 años. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. contacto. Acá en el monumento hay 48 solas de exhibición de diferentes países. 48 países que colaboraron para construir este monumento fuera a Colón, pues es parte de lo que vamos a ver acá en nuestra exhibición. Pueden recorrer 48 países en una hora. Solo una hora. Una hora. Y cuántas horas uno pierde esperando un programa. Y aquí puede enriquecer sus conocimientos y puede visitar todo eso en tan poco tiempo. No, y poder tener la oportunidad de ver las cosas. Realmente, bueno, España que es nuestra madre patria y la que realmente nos identifica a nosotros en nuestra etnia. Claro, claro. Miren, estos documentos todos son réplicas. Entre ellos tenemos acá el testamento de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. También está este libro de copiado de Cristóbal Colón. Este es su letra, así escribía. Donde él escribió parte de las peripecias que confrontó durante la travesía de los cuatro viajes que realizó. También está el tratado de Tordesillas donde se trazaron los límites territoriales entre España y Portugal quedando Brasil dentro de ese margen divisional. Sabe que anteriormente los ingleses, los franceses y los españoles tenían rutas marítimas que querían trazar para el comercio que era importante en ese tiempo y para buscar las famosas especias que conservaban los alimentos. Los alimentos. Por eso Portugal fue una colonia brasileña y el portugués es el idioma de Brasil. Claro que sí. Porque hay una esa mancomunidad existió siempre entre ellos. Exactamente. Ahora vamos a ver un calendario maya original que data del siglo XIV. Este es el calendario maya. Solamente hay cuatro en el mundo. Alemania, la India, España y República Dominicana. Este es original y data del siglo XIV de la cultura, la religión, los rituales de los mayas. Nadie ha podido ni antes ni ahora descifrar el contenido completo de este famoso de este famoso calendario maya. Esos son de las incógnitas. Sí, porque anteriormente hicieron una predicción o malinterpretaron que supuestamente el mundo se iba a terminar el 21 de diciembre del 2012. Pero no fue así, era solo un cambio de una era a otra era. ¿Y a qué era pasamos ahora? Bueno, lo que pasa es que los calendarios mayas eran cíclicos y se repetían cada 52 años. Eso fue por eso. Nosotros tenemos un calendario que empezamos en enero y termina en diciembre y se empieza de nuevo en enero. Por ello, eran cada 52. Ah, bueno, pues ahí la gente avejenta poco. El mapa mundi. Se celebran los cumpleaños cada 52 años. El mapa mundi del año 1510. En ese tiempo pensaban que el mundo era así plano. Muchas embarcaciones nacían travesías a grandes distancias pensando que al llegar a esos extremos pues iban a que era un abismo y no iban a aparecer jamás. Imagínense eso. Bueno. Nosotros lo que podemos decir es que gracias a Copérnico que dio una visión diferente de lo que era el mundo. Exactamente. Le agradecemos a él eso. Esos aportes que realmente se tuvo y que fue dimensionando así como hoy la tecnología es la variedad. Anteriormente el conocer el mundo, conocer la persona eran la intención y lo que motivaba a que la gente siguiera descubriendo porque no hemos terminado de descubrir nada. Todos los días se descubre algo nuevo. Por eso sí. Nunca uno termina de aprender. Bueno, aquí estamos en Japón. Sí, en Japón vamos a ver unas réplicas de las embarcaciones ya más pequeñitas. Más adelante acá. Moderno este televisor. Mire acá, aquí están las réplicas de las embarcaciones nuevamente. Está la pinta, la niña y la del centro Santa María. Mire algo importante que cabe señalizar en esta parte de acá, esa fue la primera isla donde llegó Cristóbal Colón. Está en San Salvador en Bahamas. En San Salvador. En Bahamas. Y los indios le llamaban Guananí a esa isla. Vamos ahora. Como dato adicional decir que Colón nació en Génova y Génova pertenece a Italia. Colón no es español para aquellos que, ¿verdad? Muchas veces confundimos y no tenemos los orígenes bien definidos. Sí, Cristóbal Colón era genovés italiano. Sí. Muchas personas tienen esa confusión cuando vienen acá al monumento que yo les explico. Lo que pasa es que el apoyo se lo dieron los reyes de España y ahí entonces es donde vino la participación de España como sede para él. Sí, exactamente porque Colón visitó, quiso visitar varias veces a los reyes de España. No pudo hacerlo pero en una ocasión sí ya fue recibido y entonces ahí aceptaron la propuesta de Colón de que visitara ese nuevo mundo que él decía que había. Habría que ver cómo se fue dando cuenta de eso. Bueno, acá tenemos los japoneses que hicieron hacer una demostración de cómo estaba configurada la embarcación Santa María y en esos cuadros de ahí podemos observar cómo fueron como parte por parte realizando esa embarcación. Miren acá cuando la terminaron y está en Barcelona como una donación de Japón-España. Esta es la armadura de un samurái japonés del siglo XVI. La usó un gran samurái de esa época llamado Kiyo Masakata. El arma que ven acá se llama arcabús la usaron los japoneses en el año 1575 en una batalla llamada Batalla del Nagashino por la disputa de un castillo entre dos dinastías japonesas. Pero esta arma tiene un problema. Cuando la usaban se calentaba inmensamente porque toda la parte de arriba es metálica. Todo era metálica. Había que colocarlo en agua fría dos horas y media para volver a usarla nuevamente. ¿Qué le parece? Bueno, una batalla que tenía que dilatarse mucho. Era el primer Francisco Javier que promulgo el cristianismo. Y algo interesante que vamos a ver de este lado son las máscaras que usan los japoneses para el teatro. Le llaman arte dramático del no. Consiste que cuando ellos van a hacer obras de teatro pues a través de ellas expresan diferentes situaciones del diario vivir de ellos. El comote expresa belleza. Doji cara de un niño la belleza permanente. Esta no estoy muy de acuerdo pero dicen que es el rostro que ponen las damas cuando están celosas y enojadas. El chicami el hombre celoso y enojado no crea que se va a quedar atrás. Evisú el dinero la prosperidad y la abundancia y lo que no pues la sabiduría y la experiencia que ya cuando las personas son más más viejitas pues nos aconsejan nosotros. Algo tienen que aportar los años. Acá estamos en la sala de Italia. Este es el rostro que más aparece a Colón según dicen los historiadores de los 100 diferentes que hay y normalmente es el que vamos a ver en los libros de historia el más parecido al gran almirante. Bueno. Afirmando ser italiano. Exactamente. Que no quepa la menor duda. Entonces vamos ahora a lo que es el área donde vamos hacia China. Vamos a China. Es bueno señalizar que aquí anteriormente había franceses españoles indios taínos haitianos por esa razón acá hay una mezcla de razas por lo que pasó hace muchos años y eso es lo que hace que nosotros los dominicanos seamos especiales y que nos amen tanto. Y que seamos tan diferentes en nuestras características. Así es. Y también eso se refleja en la alimentación en la conducta aquí hay regionalismos muy marcados y una región y otra son tan diferentes desde la desde la cultura culinaria o sea lo que es la cocina lo que es la alimentación los tipos de alimentación hasta en los en las tradiciones de los ritmos y eso se refleja cuando uno tiene ambientes donde se tienen que concentrar como la fecha de los carnavales por eso los carnavales de nosotros son tan pictorescos. Y los turistas le encanta el carnaval dominicano. Hay personas que vienen aquí y dicen yo vuelvo el 27 de febrero. Una fecha que se ha confundido mucho entre la la etapa de los carnavales y lo que es nuestra independencia la celebración de la independencia nacional. Sí, exactamente lo que pasa es que son cosas diferentes aunque en 27 de febrero de 1844 fue nuestra independencia pero también nuestro carnaval se celebra en esa época es como como quiera es importante y es bello porque a mí me encanta el carnaval dominicano independientemente de que en otros países sean hermosos pero me encanta el carnaval. Así es aquí estamos en la exposición permanente de China Museo Faro Colón Aquí estamos en la República de China Una de las cosas que vamos a observar acá son los famosos trenes bala que pueden recorrer 350 kilómetros por hora Más allá está la ciudad de Shanghái donde nació el Partido Comunista Chino y en donde está en una de las metrópolis más importantes del mundo Para los que piensen que los chinos son vegetales nada más Miren le invito a muchas personas que vengan acá Mira aquí el puente Sí, este es el puente más largo del mundo tiene 55 kilómetros de largo Macao pero no crean que es Macao aquí en Punta Cana en la provincia de la Altagracia Está el centro de cruceros y vamos a ver ahora unas cerámicas que les invito a las personas que pasen por acá a visitarnos porque no son permanentes son prestadas luego de que ya se la lleven del Faro Colón van para el Museo Imperial de China son originales son de la dinastía Ming que son una de las más antiguas dinastías de China es una de las dinastías más antiguas de China entonces sería importante que las personas vengan y vean acá lo que mientras estén acá en el monumento que aprecien pues las cerámicas sino que las conozcan y que vean esta cultura en cuanto a la pintura y a los detalles que ellas en sí representan patrimonio natural mire los chinos tienen algo lo que es el patrimonio natural ellos aman la naturaleza cuidan mucho los bosques cada estación del año tienen una vestimenta flores diferentes y aman mucho lo que es la flor y la fauna que eso es algo importantísimo que debemos tener en cuenta porque de ahí depende la vida de los seres humanos de la flora la fauna que por ejemplo el Amazonas si ellos son son muy conservacionistas ellos conservan la naturaleza algo acá que vamos a ver que también es muy importante de China que es la muralla china miren aquí se construyó 200 años antes de Cristo la terminó la dinastía Ming y Qing fue para evitar que los mongoles penetraran a la zona son de China esta muralla dice la NASA que es el único monumento que se puede ver hasta de la luna por su gran dimensión exactamente bueno Amelia nosotros de verdad debemos agradecerte esta oportunidad que nos da de aportar en nuestro espacio cultura en sentido general hablar del faro colón hablar de los elementos que aquí están internamente y motivar a que nuestra población en sentido general nuestros turistas tengan la oportunidad de seguir viniendo aquí al faro colón algo representativo para nosotros los dominicanos y para el mundo aquí nació lo que es América para mí fue un placer y haberle acompañado a conocer parte de nuestra historia que se encuentra aquí reflejado en las 42 salas es importante para mí que usted haya venido acá es una persona muy agradable espero volverlo a ver pronto por acá estamos con los brazos abiertos para lo que podamos hervirle estamos a su orden bueno muchas gracias señores y nosotros vamos ¡Gracias!